Pero otro rebote de Okafor A trabajar nuevamente ante Diallo, lo va llevando, lo va llevando al jugador de Mali Y finalmente el ganchillo Cada juego es distinto Aquí está Okafor Otra vez a batallar ante Diallo, lo va llevando, bonito, el giro, sensacional Y la siguen buscando Ahí está Okafor Nuevamente a batallar ante Diallo Gira el ganchillo Así de rápido, 20-19 ya gana Manatí Stockton Buen pase a Yalil, que la pone bonito Stockton Plummer Okafor Flotadora y ganasco Y es importante recalcar también, Toni Que sin Sosa tener producción de tres puntos Como quiera llevan seis triples 54-41 Okafor a trabajar contra Diallo Le hizo el olé No le bajan la guardia Tienes que ir con el cuello en la boca En la flotadora Okafor Cada que está presente aquí 67-55 Stockton para Okafor Buen giro de Yalil Y mejor el gancho